Un sismo de magnitud 5,6 dejó más de 140 muertos en Nepal. El temblor registrado en la noche del viernes tuvo su epicentro a 42 kilómetros al sur de Yumla, cerca de la frontera con Tíbet, y se situó a solo 18 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estábamos durmiendo, el terremoto ocurrió cuando dormíamos, la casa se movía, pero escapamos y sobrevivimos. Las casas de barro se derrumbaron o resultaron gravemente dañadas, y los supervivientes se pusieron a salvo en el exterior. El hospital del distrito se llenó rápidamente de heridos. Éramos tres en la casa, uno murió y los otros dos sobrevivimos. La sacudida llegó a sentirse en la capital de India, Nueva Delhi, situada a casi 500 kilómetros del epicentro. Los sismos son habituales en Nepal, que se ubica en una importante falla geológica donde la placa tectónica india empuja hacia arriba a la placa euroasiática, lo que dio origen a los Himalayas. Gracias. 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 Gracias.